Con su voz de soprano y habilidades histriónicas, disfruta seducir a una audiencia que por más de 25 años, ha sido testigo de su éxito en el medio del espectáculo. La seguridad sobre sus talentos le permiten que sin prejuicios ni disimulos, exprese su sentir lo mismo arriba que abajo de un escenario. Y aunque esa franqueza y lo que algunos califican como una mente retorcida le hayan ocasionado uno que otro problema, ella no deja de lado su deseo de provocar sensaciones e incluso adicciones, con la idea de que la gente debe despertar y disfrutar de la vida. Hoy platicaremos en corto con Susana Zabaleta, la actriz, cantante y conductora a la que su polémica personalidad e incuestionable atractivo la han colocado como una de las presencias favoritas del público mexicano. Acompáñenos a conocerla. Susana Zabaleta Ramos nació el 30 de septiembre de 1964 en Monclova, Coahuila. A los 15 años de edad descubrió que su voz tenía características especiales y extraordinarias, gracias a que un joven alemán, quien entonces era su novio, la escuchó. Fue este amor de adolescencia quien impulsó a Susana a tomar clases de canto y a iniciar la aventura de estudiar ópera en Florencia. En Italia afinó su voz de soprano hasta ser capaz de alcanzar el do agudo y sobreagudo. A su regreso a México y ansiosa por ocupar escenario, Susana participó en conciertos con la orquesta de la cámara Olin Jollisli. Su voz y seguridad la llevaron de forma exitosa a los escenarios, actuando en musicales como El Violinista en el Tejado, Don Quijote de la Mancha, Queplantón y Cats. Su talento trascendió al ámbito del teatro, participando en 15 telenovelas y 11 películas, entre ellas la popular comedia Sexo, Pudor y Lágrimas, que marcó una nueva época para el cine mexicano. Durante su niñez, la familia de Susana Zabaleta era próspera y sin problemas económicos. Sin embargo, la actriz tuvo que lidiar con que fuera su padre quien dijera la última palabra en casa. Esa misma rigidez y costumbres conservadoras las vivió en su colegio, dirigido por religiosas, quienes ante el ímpeto infantil de Susana, la calificaron como una alumna de mala conducta. Susana fue una de esas estudiantes que veía con ilusión ser la banderada de la escolta, una meta posible si su escuela hubiera sido de música, pero que nunca fue realidad por su desinterés en las otras materias. Yo nací en un lugar muy machista, muy, muy machista, pero muy divertido. Era la libertad en su máxima expresión. O sea, yo llegaba de la escuela, me quitaba los zapatos, que para mí era lo máximo en la vida, y nos íbamos corriendo y no regresábamos hasta que nos tocaba hacer la tarea y bañarnos, que me bañaba muy pocas veces. Yo pensaba que no era un don, yo pensaba que todo el mundo hacía lo mismo. Y de hecho, lo que yo quería era ser abanderada del... O sea, yo lo único que quería era llevar la bandera, pero siempre me ponían a cantar en mi escuela. Entonces, decía yo, chin, o sea, ¿por qué siempre te toca lo que no quieres hacer? Entonces, cantaba el Ave María y el himno nacional siempre. Y cada lunes o cada viernes, porque era escuela de monjas. Entonces, yo quería, yo quería otras cosas, pero creo que he de haber tenido como ocho años la primera vez que canté el himno nacional. Y yo pensaba que todo el mundo se callaba, pues porque era el himno nacional o porque era el Ave María. Y luego me decían, ¡ay, qué bonita voz tienes, hija! Ah, sí, pero yo quiero estar en la bandera. O sea, yo quiero. Y nunca hice consciente que era un don. Fue un poco extraño. Mi papá me... Yo seguramente me ama y lo adoro y soy la favorita, además de mi padre. Pero alguna vez, en algún momento, recuerdo que hubo una junta para que Alfonso, el hermano mayor, dijera dónde iba a estudiar. Entonces, pues, todos dije, ¡guau! Nos van a preguntar dónde vamos a estudiar. Entonces, yo me acuerdo que me arreglé, cené rápido y después de la cena, dije, venga, pregúntenos. Y entonces, le preguntaron a Alfonso. Y a mí no. Entonces, me acuerdo que dije yo, o sea, que mi papá piensa que yo no voy a estudiar nada o que ¿qué? ¿no? O que las mujeres ¿qué? Y sí, eso pensaba. O sea, pensaba que, pues, que las mujeres... Me acuerdo que un día me dijo, te voy a poner un kinder. ¿Qué te gustan los niños? Vi que te gustan mucho los niños. Te voy a poner un kinder. Y ahí tienes tu kinder y, pues, ahí vas a ganar dinero. Y no sé qué. Y yo dije, no, es que mi kinder, tómala, chulo. Yo de aquí me voy. Y a los 14 años me fui a estudiar prepa a Monterrey. Buscando romper los esquemas que conocía, en Monterrey, Susana estudió diseño de interiores mientras a espaldas de su padre tomaba clases de ópera. Para ese momento y tras descubrir la voz de Plácido Domingo, sabía que el canto era su verdadera vocación y no un simple capricho. Inspirada en su abuela, a quien califica como una bruja maravillosa, la sabaleta, como algunos le llaman, inició un compromiso con la música en el que su talento y estudios le han dado la soberbia necesaria para saber que la vida no es para ver qué se puede hacer, sino para hacer lo que se quiere hacer. Y fue precisamente esa seguridad la que le permitió conseguir su primer papel en una obra musical, nada más y nada menos que bajo la dirección de Manolo Fábregas, toda una institución del teatro en México. Pero era muy difícil porque en Monclova, pues, ¿qué tenía que ver el arte en Monclova? O sea, era un lugar donde acerero. Entonces, pues, el arte era algo que no tenía nada que ver, ¿no? Pero yo tenía una abuela que era realmente talentosa, era sola, ella aprendió a tocar piano, pintaba. Entonces, para mí era así como, yo quiero ser como mi abuela, quiero tener que ver con el arte, ¿no? No sabía cómo, no tenía ni la menor idea. Ella me acompaña a todas partes. Bueno, si ella estaría viva, estaría aquí, aquí, viviendo aquí. Y me diría, qué padre lo que estás haciendo, qué increíble. Me diría, qué papeles hacer y cuáles no hacer, le fascinaría. Pero se murió muy joven. Cuando se enteró mi padre de que yo estaba estudiando ópera, que tenía que ver un poco con ser actriz o algo que debo cantante, uff. Llegó a Monterrey, llegó directo, que eso no me lo dijo nadie. Me enteré después. Llegó con la maestra, le dijo, del 1 al 10, ¿dónde pones a mi hija? La maestra le dijo 8. ¿Estás segura? Pero mi hija no va a hacer el ridículo en ningún lado. 8, casi 9. Ok. Nunca me lo dijo. Me enteré muchos años después y le dije, qué poca madre esa valeta de andar. O sea, ni siquiera sabía que yo era talentosa. Fíjate qué cosa más rara. Yo tenía esta soberbia que te da el estudio. Siempre la he tenido. O sea, hay gente que me dice, qué soberbia eres. Pues sí, pero porque me costó trabajo. Yo el día en que conocí a Manolo Fábregas que tenía, decía en el periódico que se les solicitaba bailarines y cantantes. Entonces yo llego. Entonces le digo, vengo a audicionar para la hija del señor Fábregas, del violista del tejado. No, esos papeles ya están dados. Sí, pero yo vengo a audicionar para eso. No, a ver, ya están dados. Me parece muy bien, nada más que yo vengo a audicionar para eso. Entonces me puse yo, me planté de tal manera que el señor dijo, esta vieja está loca. Entonces pues el señor Fábregas al primer día no me recibió, al segundo tampoco, al tercero sí. Y me dijo, a ver, tú eres la que tiene de Monclova, que tiene ahí quién sé cuántos días, a ver, cántale. Le dije, ¿en inglés o en español? Ah, en inglés. Y entonces le empecé a cantar en inglés y en español. Y me dijo, estrenas en 15 días. Gracias, señor. Para Susana Zabaleta, la plenitud de las mujeres no puede ser alcanzada con dinero, belleza y mucho menos con cirugías. La cantante asegura que la plenitud solo se puede alcanzar con inteligencia, sabiduría y sensibilidad. Esa es una de las actitudes que lleva la pantalla chica a través de un programa de televisión en el que explora una nueva faceta, la conducción y la entrevista. No son pocos los invitados envueltos con preguntas osadas e irreverentes, algo inevitable si se topan con una conductora como Susana. En todas sus facetas, la artista busca colarse en el alma de las personas para construir nuevas emociones que inspiren a vivir y a disfrutar la vida con simpleza, sin dobleces ni hipocresías. Y en este contexto, tú Susana, ¿para qué cantas? ¿Para qué actúas? ¿Para qué haces un programa, Susana? Adicción, ¿no? Para provocar, para hacer a veces cambiar a la gente de estado de ánimo. Me encanta. Me encanta a lo mejor a un tipo que siempre está sonriendo, sonriendo es sacarle una lágrima y entender que no se debe de estar siempre sonriendo. Cuidado con eso. No puedes ser tan imbécil como para estar siempre sonriendo. Esas cosas, esas provocaciones que llevan a la gente a ser feliz, a meditar sobre una vida, sobre el entorno que tienen, porque siempre estamos pensando que si yo fuera la vecina de enfrente estaría yo mejor. Y es también como para darle cuerda a las demás personas, ¿no? Está padre. Ahora en el, de amor, dolor y lo que trae apuesto, la gente llega y te dice unas cosas de gracias, gracias porque me hiciste recordar momentos que no, los tenía borrados. Es un poco ir como a un psicoanalista, es eso, es, 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 es meterse en la vida y en el cerebro y en el alma de la gente. O sea, no te, no te andas con medias tintas. No, y me choca la gente que, que es así, que, que, que de repente, aunque le caigas mal, hola, ¿cómo estás? Y que cambian su forma de hablar porque, porque quién sabe qué quieren conseguir, ¿no? O, sí, me, me asusta esa gente. Yo creo que si algo le tengo miedo yo es a la gente. Dan miedo, dan miedo, a veces tan hipócritas y tan raros, ¿no? Entonces, a veces la verdad o, o a veces que te hablen tan directo que, que alguien te diga, oye, tengo hambre, este, cortemos esto, vámonos a comer. Oye, no, pero es que estamos aquí en una entrevista, me vale madres, tengo hambre, tráganme un taco. Pues a lo mejor asusta, pero, pero, pero es honesto, ¿no? Y eso está padre. Además de su trayectoria en cine y televisión, Susana Zabaleta ha grabado 12 discos y participado en cuatro óperas, compartiendo el escenario con artistas emblemáticos de nuestro país como el compositor Armando Manzanero o la actriz Silvia Pinal. La propia artista se define como una mujer soberbia y provocadora, rasgos de personalidad que, según algunos, le han generado problemas o que representan un obstáculo para vender más discos. Susana, sin dudarlo ni un segundo, asegura que siendo auténtica y sincera es más feliz, aunque esto represente participar en menos proyectos. Mis pleitos han sido con, con personas que, esta palabra jefe, ya sabes, que yo alucino, eh, esta manera de, 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 es que como yo soy la jefa, trato mal a los que le siguen, ¿no? Entonces he tenido los peores, este, problemas laborales. Cuando alguien llega y le grita a alguien, le digo, oye, espérame, ¿por qué le estás gritando? ¿Qué te pasa? Tranquilo, vamos a hablarnos bien, con respeto, tranquilo, ¿no? He dejado de conseguir cosas, eh, y yo siempre se los digo, no, no, no es muy bueno, este, ser como yo. Algún día un dueño de una disquera me dijo, si fueras un poquito, menos, un poquito, menos, este, menos soberbia y menos así, hubieras llegado a conseguir, dije, ¿qué? Pues fama, hubieras logrado conseguir vender millones de discos. Ok, ¿qué más? No, pues dije, bueno, pues ni modo, no lo logré, o sea, no logré eso, pero logré otras miles de cosas más. Y además estoy feliz como soy, ¿no? Que eso está muy padre. Imagínate qué triste ahorita tener millones de discos vendidos y ser súper infeliz. ¡Qué horror! Pero tienes una amplia, una amplia trayectoria, ¿no? En la ópera, en el cine, en el teatro, en las novelas, en la conducción de televisión. Sigo haciendo lo que se me pega a mi gana y eso es muy padre. Yo creo que todos deberíamos de hacer lo que se nos pegara a nuestra gana. Es padrísimo. La seguridad que Susana tiene en su trabajo y talento la tiene también en el tema sentimental. La artista cuenta que la primera vez que vio al director de cine Daniel Gruener, ella le aseguró que sería su marido. Hoy, más de 15 años después, junto con Daniel, ha formado una familia en la que sus hijos Elisabetta y Mateo se han convertido en su adicción. Le agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en una próxima emisión en la que conversaremos en corto con otro personaje que nos compartirá parte de su vida y experiencias.